Voy a hacerme el que el carro se apagó, a ver si los niños que vamos a estar visitando mañana vienen a ayudarme, vamos a ver eso, vamos a ver eso, vamos a echarle un poquito pa'lante y vamos a hacer como que se nos apagó a ver qué hacen ellos. ¡Oh! Se me apagó esto. Vamos a ver cómo es. Oye, se me apagó esto aquí, ayúdenme un momentico a empujar el carro ahí. ¿Quién me ayuda a empujar el carro, a ver? Sí, claro que empujarlo. ¿Me van a ayudar ahí? Ahí, ahí, para ahora cuando yo les diga, ahora cuando yo les diga me ayudan a empujar. Espérense, espérense ahí. ¿Ya están todos listos ya? ¿Ya? Era jugando, no tienen que empujar nada. Gracias, gracias. Mañana aquí a las 4 de la tarde los espero, ¿eh? 4 y media de la tarde cuando se queden de la escuela. Gracias, de verdad, Pipo. ¿Viste, eh? No, pero yo quería ver si ustedes me ayudaban o no me ayudaban. Gracias, Pipo. Mañana nos vemos a las 4 y media. Después que salgan de la escuela todo el mundo pa' aquí mismo. Dale. Eso es para que ustedes vean que los niños cubanos son de ley. Miren qué manera de esos niños querer ayudar en ese momento. ¡Sigo! 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 ¡Gracias!